Han pasado varios días, me lancé por unas frías Y dieron unos tequilas, no puedo seguir así De cansancio me dormí, no puedo seguir así Luego que me desperté, yo seguí pensando en ti He pasado noches, llorando a cántaros Y no son mentiras, la he pasado bárbaro Todas las mañanas, para consolarme Hago una oración, y no hay solución Todo lo que veo, me hace recordarte Intentos fallidos, no puedo olvidarte Ya no te voy a llorar, tengo que buscar mi paz Sé que otro cielo me espera, también otra primavera Ya no te voy a llorar, ya no me voy a dañar Porque sé que también tú lo sufres, si mis lágrimas se caen Raúl Garza Me puedo volver yo loco, de solo seguir así No he podido ni dormir, de solo pensar en ti Tu recuerdo a mí me acecha, me causa tanta tristeza Te lo juro, vida mía, no puedo seguir así Todas las mañanas, para consolarme Hago una oración, y no hay solución Todo lo que veo, me hace recordarte Intentos fallidos, no puedo olvidarte Ya no te voy a llorar, tengo que buscar mi paz Sé que otro cielo me espera, también otra primavera Ya no te voy a llorar, ya no me voy a dañar Ya no te voy a llorar, ya no me voy a dañar Porque sé que también tú lo sufres, si mis lágrimas se caen Ya no te voy a llorar, tengo que buscar mi paz Sé que otro cielo me espera, también otra primavera Ya no te voy a llorar, ya no me voy a dañar Sé que también tú lo sufres, si mis lágrimas se caen